Padre me dejó la mujer Y lo que se sufre mijo Sabrá Dios donde andará El gran amor de mi vida Que se marche una mañana Dejándome la almería Sabrá Dios donde andará El gran amor de mi vida Que se marche una mañana Dejándome la almería Que se marche una mañana Dejándome la almería Sabrá Dios donde andará El gran amor de mi vida Que se marche una mañana Dejándome la almería Dejándome la almería Sabrá Dios donde andará El gran amor de mi vida ¿Dónde andará? El amor de mi vida Que se marche una mañana Dejándome la almería ¿Dónde andará? El amor de mi vida Que se marche una mañana Dejándome la almería Dejándome la almería Dejándome la almería Dejándome la almería Me está matando al pesar Me consume la nostalgia Y voy a morir de amores Si no vuelve mi muchacha Me está matando al pesar Me consume la nostalgia Y voy a morir de amor Si no vuelve mi muchacha Y voy a morir de amor Si no vuelve mi muchacha Me está matando al pesar Me consume la nostalgia Me está matando al pesar Me consume la nostalgia Y voy a morir de amor Si no vuelve mi muchacha ¿Dónde andará? El amor de mi vida Que se marche una mañana Dejándome la almería ¿Dónde andará? El amor de mi vida Que se marche una mañana Dejándome la almería Sirve el trago cantinero Pa' matar este despecho Es un dolor muy profundo Que llevo dentro del pecho Sirve el trago cantinero Pa' matar este despecho Es un dolor muy profundo Que llevo dentro del pecho Es un dolor muy profundo Que llevo dentro del pecho Sirve el trago cantinero Pa' matar este despecho Es un dolor muy profundo Que llevo dentro del pecho Sirve el trago cantinero Pa' matar este despecho ¿Dónde andará? El amor de mi vida Que se marche una mañana Dejándome la almería ¿Dónde andará? El amor de mi vida Que se marche una mañana Dejándome la almería Y esa mujer me dejó Y esa mujer me dejó Ya no hayo que hacer Ya no hayo que hacer Y ahora yo voy a buscar Ahora yo voy a buscar Amor en otra mujer Amor en otra mujer Metida en una cantina Metida en una cantina Lo que hago solo es beber Metida en una cantina Lo que hago solo es beber Para que ella me dejó Y no hayo que hacer Esa mujer me dejó Se fue con otro querer Y se fue con otro querer Y ahora yo voy a buscar Amor en otra mujer Amor en otra mujer Amor en otra mujer Esta mujer me dejó Y esa mujer me dejó Yo no sé dónde estará Yo no sé dónde estará Pero tengo la esperanza Que la tengo que encontrar Y me dejó la mujer